Hola amigos, en la telenovela hermanos Ahmed murió por culpa de la maldad de Sebal quien dejó a Susan viuda y a los demás heridos de gravedad. Aquí te contaré todo lo que sucedió en este capítulo tan emocionante. Ahmed y Susan se reunieron junto a Homer y sus hermanos para cenar juntos sin saber que Sebal los estaba vigilando desde su celular y se ponía rabiosa maldiciendo a su ex al ver que todos estaban disfrutando sin ella. Ahmed agradeció a todos por aceptar la invitación pero su hijo Sarp le preguntó cuándo se casaría con Susan. Él respondió feliz tomando la mano de su novia diciendo que sería esa semana. Susan comenta que estamos nerviosa por todos los preparativos y Jasmine se para de la mesa al ver que su padre está muy cariñoso con ella. La chica se da cuenta que su madre los está vigilando y Sebal llora al ver que Sarp está en ese lugar. Jasmine se acerca para preguntarle qué hace allí y Sebal le reclama por estar comiendo con su madrastra en su propia casa. Jasmine intenta explicarle que es solo una cena pero su madre le sigue reclamando ya que se siente traicionada. Mientras tanto Susan y Ahmed le piden a Asiye y Emel que sean sus damas y que ayuden a Susan a elegir el vestido de novia. Sarp se da cuenta que pasa algo y sale a buscar a Jasmine quien está intentando tranquilizar a Sebal. Pues ella quiere hacer un gran escándalo. Sarp se presenta ante su madre quien le empieza a reclamar por sentarse en la mesa con Susan. Sarp le recuerda que ella intentó matar a esa mujer y le pide que no cause más problemas. Sebal le pregunta a Jasmine cuándo será el matrimonio y llora al enterarse que será esa misma semana. Ella pregunta si irán a la fiesta pero Jasmine y Sarp dicen que no. La señora se despide llorando y se va rápidamente. Mientras Sarp y Jasmine se quedan muy tristes pues tendrán que enfrentarse a su madre ya que se irán a la boda. Al día siguiente Sebal llama a Akif para disculparse con él y pedirle su ayuda pues necesita una persona oscura que haga un trabajo malo. Akif empieza a dudar y le pregunta si quiere matar a Ahmed. Sebal lo niega y le insiste que le contacte con un delincuente convenciendo a Akif. Él le envía un número diciendo que estará feliz si el matrimonio de Ahmed y Susan se llega a malograr. Sebal jura que hará pagar a Ahmed por todo el dolor que le ha causado y hará de su día más feliz el día más amargo de su vida. Ella se reúne con el amigo de Akif a quien le cuenta su plan de malograr los frenos del coche de la novia. El hombre se queda sorprendido pero pide que le dé un buen pago. Sebal le muestra su anillo de diamantes pero el hombre duda pues podría cambiar de opinión. La señora le hace ver que ya no quiere esa joya pues se la dio su ex marido y ahora él se casa de nuevo y por eso quiere un fatal accidente para él. Mientras tanto Susan está organizando su boda y ella se ve emocionada junto a Ahmed. Vemos que elige su vestido de novia mientras Ahmed y sus hijos se ponen muy guapos para el gran día. Y ese día llega al fin pues Ahmed espera a la novia junto a sus hijos y la familia de Orhan. Él les agradece por estar allí mientras Tolga aprovecha para coquetear con Yasmin y decirle que se ve muy hermosa. Él avisa que si no salen pronto llegarán tarde a la boda. Así que Sarp quiere tocar la puerta de Susan pero Ahmed le pide esperar y Dorug aprovecha para besar y halagar a Asiye. Ogul Han le pregunta a Ahmed si está emocionado y él responde que sí pues Susan es su verdadero amor. Dorug le pide a Asiye que atrape el ramo pero ella le pide tomarlo con calma así que él dice que se va a asegurar de tomarlo él mismo. La novia será el fin del brazo de Omer muy sonriente y siendo aplaudida por todos. Vemos que todos sonríen felices y Ahmed le pide a Omer que le dé a su futura esposa. Ogul Han le sugiere pedir dinero y Omer responde que le entregará si él la cuida muy bien. Ahmed responde que así será y se acerca a Susan diciéndole que se ve demasiado hermosa. Ella agradece el cumplido y saluda a todos agradeciéndoles por acompañarla ese día tan especial. Omer pide que todos suban al carro y todos se dirigen a la ceremonia. Mientras tanto el amigo de Akif le informa a Sebal que quitó los frenos del carro de la novia y que éste sólo va a durar máximo 25 minutos antes de que ocurra un accidente. Él reclama su pago y Sebal le entrega la mitad del dinero que le dieron por el anillo. El hombre no está de acuerdo pero Sebal le dice que debe asegurarse que su plan funcione y esas personas mueran ya que no tendrá más dinero para pagar otra vez. Nebat se entera feliz que Akif se va a casar con ella en ese momento y le ha traído un vestido de novia. Mientras Omer y su zen, Dorog y Asiye junto a Azarp están felices acompañando a Ahmed y Susan en su carro. Las demás parejas lo siguen por detrás en otros carros y Ber se asegura que sus suegros estén cómodos con él. Ahmed le promete a Susan que tendrán días muy largos y felices. Ella responde que es un poco tarde pero el resultado final es genial y serán una gran familia. Todos aplauden felices sin darse cuenta que el carro está botando líquido por toda la pista. Akif y Nebat se casan otra vez y ellos se muestran demasiado felices. Nebat quiere llamar a su hijo para contarle la noticia. Ella le dice que tiene una maravillosa sorpresa para él pero se preocupa mucho al oír demasiado ruido. Akif recibe la llamada de su amigo quien le cuenta que cortó los frenos del minibus del ex marido de Sebal pero ella solo le dio la mitad del pago. Akif se asusta y le llama la atención por hacer algo tan estúpido y vemos que le pide que no diga nada sobre él y niegue conocerle. Nebat lo llama y le cuenta que no pudo escuchar a Doruk porque había demasiado ruido y que él esté en un minibus yendo a la boda de Susan y Ahmed. Akif ve una foto de todos y recuerda que ese minibus tiene los frenos cortados. Él se llena de nervios y toma el celular de su esposa para llamar a su hijo gritándole a Nebat que Doruk no debería estar en ese carro. Mientras tanto la música suena y los chicos se divierten. Doruk no responde su celular y Susan tampoco así que Akif pide a Nebat que llame a Sebal. La señora está frente al mar esperando la muerte de Ahmed. Ella responde el celular y le dice a Akif que quiere darle una buena noticia. Akif le empieza a maldecir y la llama psicópata por querer matar a Ahmed. Sebal le dice que su ex jugó con su orgullo y debe pagar pero Akif le grita que si su hijo sufre por su orgullo no la va a dejar con vida. Sebal pregunta de qué está hablando y Akif le grita que cortó los frenos del minibus donde va Doruk y también su hijo Zarp. Sebal deja caer el celular atónita diciendo que eso no puede ser. Nebat y Akif van a toda velocidad por la pista y ella llora pensando lo peor. Pero en el carro los chicos siguen divirtiéndose e ignorando el peligro. Akif ya casi los está alcanzando y Nebat vuelve a llamar a su hijo pero este está muy distraído. Akif empieza a acelerar y todos se preguntan qué está pasando. Ellos piensan que Akif quiere pelear por la boda de Susan. Ahmed se da cuenta que el coche de Akif lo está siguiendo y Nebat le grita que pare. Doruk pide que lo hagan también pero cuando Ahmed quiere poner los frenos se da cuenta que estos no funcionan. Todos se llenan de nervios pidiéndole que detenga el carro pero Ahmed no puede y al ver que un carro se dirige hacia ellos él intenta esquivarlo pero no puede más y el carro empieza a caer hacia el vacío. Vemos que cuando llega al suelo todos los demás miran el desastre y Akif grita el nombre de su hijo mientras Emel se lamenta por sus hermanos y vemos que todos los que están en el minibus están llenos de sangre y parecen sin vida. Pero después nos enteramos que el único que murió fue Ahmed pues Zarp está con Yasmín en la habitación de su padre guardando sus pertenencias en una caja. Ellos se ven demasiado tristes y Omer se une a sus hermanos llevando el sombrero de Ahmed. Yasmín comenta que le gustaba mucho ese estúpido sombrero. Omer llora diciendo que ojalá hubiera pasado más tiempo con su padre pero no pudieron encontrarse antes. Yasmín lo abraza y le dice que Ahmed lo quería mucho. Omer duda pero Zarp le asegura que era así y por eso él estaba tan celoso. Pero todo eso terminó pues ahora estarán bien los tres. Ellos se abrazan y Zarp mira los objetos valiosos de su padre. Él le entrega a Omer una armónica y Omer se alegra mucho pero son interrumpidos por Zepal quien incomoda a Omer así que él se despide para ir a la escuela. Sus hermanos también quieren alejarse de Zepal quien solo se preocupa porque Omer no se haya llevado los objetos valiosos de Ahmed. Ella se queda a solas feliz viendo que ahora es rica. Doru celebra con sus padres por su boda pero ellos no le quieren contar la verdad sobre las acciones de Zepal. Susan visita a Sigi y su familia buscando a Omer. Vemos que ella camina con una cojera pues ha quedado muy mal después del accidente y tiene que tomar fisioterapia. Y tú dinos ¿crees que Ahmed debió morir en la novela hermanos? ¿Te hubiera gustado que se casara con Susan? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.